bueno amigos pues aquí estamos en otro vídeo después de 400 años sin vídeo hemos vuelto hoy tenemos nueva incorporación porque tenemos a la conocida ya Virchow que ya la conoce de sobra y mira quién anda por ahí ahí se le ve ahí está el bichillo nuevo de la familia que hoy encima está haciendo sus tres meses ya lleva con nosotros cuánto tres o cuatro semanas la trajimos con dos meses y poco tres semanas y pico hoy va a hacer su primera además está haciendo una rutilla así de cuatro kilómetros cinco cada vez en el cachorro todavía tengo una mochila aquí especial especial perruna para meterla y vamos al gorbella a ver qué hasta dónde llegamos no sé si llegaremos muy arriba muy abajo al refugio las campas o los refugios al refugio de borbella y luego me caen hija de tres meses tampoco estaría mal que es lista lista una pasada bodeguero anda ya conocéis como la hermanísima uca que ya ha salido por aquí en algún vídeo pues esta es una hermana de un año mayor menor olfateando todo bueno vamos para arriba un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Bueno, ya hemos llegado a las campas de Arraba, ya estamos aquí con el bichillo que está todo obsesionada con comerse la mierda de vaca. Todas igual, no hay ningún bicho de estas. Y las croquetitas de caballo también son muy apetecibles, ¿verdad? Una rana. A ver si conseguimos, que por lo menos no se las coma mucho, solo las olfatee, aunque sea difícil. Bueno, dos kilómetros y medio y vamos al refugio. ¡Venga, a correr! ¡Venga, a correr! Se lo ha pasado jugando con otro bichillo. Pero esto es una manía que no conseguimos. ¿Eh? Eso no se come. ¡No! 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 ¡Mira cómo se relame! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Vamos! Bueno, hace tanto ya que no grabo vídeos que ya me he venido hasta con la GoPro sin batería. Así que va a tener que grabar con móvil lo que se pueda. Es la falta de costumbre. Bueno, ahora ya queda poco para Pirineos. Y ahí iremos grabando más vídeos. Así que este va a ser... La peque tiene que entrenar un poco todavía. Vídeo de entrenamiento perruno. Sólo quiere ya bracitos. Tres kilómetros y medio y otros tres y medio bajar, suficiente para un cachorro. Nos vamos al refugio o algo. Un descansito. Un caldo calentito, Ana, que estamos aquí pasando frío. Que le suene raro, ¿eh? Hoy no hace mucho calor, ¿no? Estamos congeladillos. Comiendo algún pastelillo. ¡Para! ¡Ven! ¿Vamos? ¡Ven! ¡Ayuda! Aquí llegamos al objetivo del día que es... Vamos a tomar hoy un caldito. Menudo avituallamiento, ¿eh? Varita. Tenemos ahí mucho café con leche. Aquí la señorita con la manta y todo. Y luego estoy con el bebedero este... Aloro, ¿eh? Venga. Espera, te he hecho un poco de agua mejor. Mira, mira. ¿Agua? ¿Agua? En principio es para esto. Porque si no bebe, que es el caso, el agua retorna. Y tampoco al monte no vas a llevar para tirar. Es lo que pasa, tío. ¡Ala! Nos hemos quedado sin agua. Mira, hay mantita y todo. Si es que te quejarás. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, pichillo! ¡Estás perdido ya! Bueno, por ahí es la bajada. Está peñada de canda ahí arriba. Se acaba este vídeo, el primer vídeo de Gara ahí, en directo. Bueno, habrá más vídeos. Seguiremos este verano. Ya tenemos rutillas nuevas por Pirineos preparadas. Así que... Habíamos hecho siete kilómetros, ¿eh? Siete kilómetros. Pero está mal para la caneja. Y casi trescientos positivos. Hoy, justo hace tres meses, el bichillo. Así que, bueno, es bastante ya para ella. Si queréis más vídeos de monte, quedarse. Ya suscribir, ya no voy a decir nada. Porque ya ni suscribirse ni nada. Pero bueno, aquí seguimos. Venga, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!